...sorpresiva, porque no ha sido lo normal en toda la vida de la iglesia, pero por otro lado tampoco debe extrañar mucho. Yo creo que conociendo la personalidad de Joseph Ratzinger, su seriedad en todas las cosas y lo que él sintió, y en más de una ocasión nos lo hizo saber, sobre todo en las audiencias privadas, de cómo él sentía lo que era esa carga que él asumía, porque había sido la voluntad de los cardenales que lo habían elegido, pero estaba consciente de lo que eran sus limitaciones. Yo creo que esto pone muy en alto la figura del Papa Benedicto XVI, y por otro lado pone también una evidencia de lo que es hoy en día la carga de la iglesia, la responsabilidad que tiene un Papa para consigo mismo, para con toda la iglesia, la necesidad de tener que dedicarse a tiempo más que completo para poder recibir a todos los obispos, para poder estar llevando adelante la curia, para poder tomar el termómetro de todas las situaciones que se dan en el mundo. Y esto creo que de paso pondrá en un futuro no lejano otra serie de consideraciones sobre la renuncia y sobre hasta qué momento deben estar tanto los cardenales como los obispos como los sacerdotes, y lo cual debe ser también un reflejo para la sociedad civil en la que vivimos, tanto la sociedad política como la económica, financiera o gremial, en la que sabemos que la tentación más corriente que solemos tener los humanos es ver cómo permanecemos de manera definida en el poder. En el caso de la iglesia, esto nos remonta a más de 600 años, cuando el sisma de Occidente se dio a comienzos allá del siglo V y que pudo llegar a su final cuando había dos cabezas de Papa, uno viñón y otro en Roma, con la renuncia de Gregorio XII, que fue lo que vino a terminar allá hacia 1415, más o menos el llamado sisma de Occidente. Y anteriormente, pues solo dos casos, en los casi 300 papas, pues que ha habido a lo largo de la historia, pues Benedicto IX en el año 1032 y Celestino V, el monje, en el 1294. Es curioso que siendo ahora con Benedicto XVI, pues cuatro los papas que han renunciado, dos hayan llevado pues el nombre de Benedicto. Monseñor, también quisiéramos conocer si el Papa Benedicto XVI puede orientar de algún modo a los cardenales que van a estar reunidos en el cónclave para que tomen su decisión o en este caso ellos serán los encargados de hacerlo sin ningún tipo de consejo por parte del sumo pontífice, Monseñor. Mira, conociendo la personalidad del Papa Ratzinger y cómo fue su actuación como cardenal al frente de la doctrina de la fe y en los días de la última gravedad y muerte de Juan Pablo II, creo que no es el talante de Benedicto XVI de ser un hombre intrigante, de querer inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Lo más probable es que anuncie también los próximos días a dónde se retira y qué es lo que va a hacer. Pero conociendo un poco su personalidad y sobre todo su trayectoria, que siempre fue ajena a todo tipo de comentarios, de rencillas, de rumores dentro del Vaticano durante su larga actuación como prefecto de una congregación romana, pues no creo que el tomar una determinación de este tipo vaya a querer manipular. Si de alguna forma pudiera hablarse de eso, habría que verlo examinando los nombramientos de los cardenales que ha hecho desde que fue elegido Papa y que es a ellos a quienes les corresponde esa responsabilidad, seguramente los primeros días de abril o después de pasar la Semana Santa. Muchísimas gracias, Monseñor Baltasar Porras, arzobispo de Mérida.